Música Ya estoy feliz, mujeres, ya estoy feliz Ya estoy feliz, mujeres, ya estoy feliz Porque he encontrado la diversión para mí Porque he encontrado la diversión para mí Porque ya me voy morena a los carruseles A los carruseles, a los carruseles Y es que ya me voy negrita a los carruseles A los carruseles, a los carruseles A los carruseles, a los carruseles Música Ya estoy feliz, mujeres, ya estoy feliz Ya estoy feliz, mujeres, ya estoy feliz Porque he encontrado la diversión para mí Porque he encontrado la diversión para mí Porque ya me voy morena a los carruseles A los carruseles, a los carruseles A los carruseles, a los carruseles Y es que ya me voy negrita a los carruseles A los carruseles, a los carruseles A los carruseles, a los carruseles ¡Pumbo! ¡Pumbo! ¡Pumbo y barata! ¡Pumbo! 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 ¡Pum ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!